de la ciudad de México. Excelente noche Saltillo, región sureste, y aquí nos acompaña en la región norte, esto es Telezócalo Nocturno, edición fin de semana, y estos son los titulares. Familiares de paciente fallecido víctima de coronavirus, agreden y amenazan de muerte a paramédicos que luchaban por salvarle la vida, los agresores fueron detenidos. Bandilla irrumpe en una reunión familiar y apuñala a dos hombres en la colonia Jardines del Bosque, la información completa en unos momentos. Perdimos a nuestro pastor, peligreses de la iglesia de Santa Cruz, inmigrantes de la posada Belén, lloran el fallecimiento del sacerdote padre Pedro Pantoja, a quien consideraban parte de los migrantes. Dejan el miedo del otro lado de la frontera, pese a las advertencias de evitar venir a México ante el repunte de la pandemia, cientos de paisanos cruzan saltillos sin respetar las medidas sanitarias. Simplemente no entendemos, miles de saltillenses abarrotan las calles, avenidas y callejones del centro de la capital, pese al número de muertes y contagios por coronavirus. La Navidad, el pretexto ideal para ignorar la sana distancia. Esto es Telezócalo Nocturno, edición, fin de semana, comenzamos. Música La Navidad, el Música Música TELESÓCALO NOCTURNO Excelente, excelente fin de semana, Saltillo, región sureste de Coahuila y también a quienes hacen lo propio allá en la región norte del estado aquí a quienes nos acompañan a través de la señal del canal 10.1 de Tele Saltillo y allá en el norte de Coahuila, a quienes hacen lo propio a través del canal 12 nuestro canal hermano Super Channel, yo soy Iván Castaño y ya estamos listos para llevarle la información más completa de esta jornada de sábado que vaya, vaya que ha estado cargada esta jornada ya de fin de semana mientras tanto yo lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes que usted ya conoce a la perfección 844-11010 y que está apareciendo justamente en este momento ahí en su pantalla también siga las transmisiones que Telesaltillo y Super Channel tienen para usted a través de sus páginas de Facebook vamos rápidamente con los detalles del clima ya está aquí conmigo Yasmely Sánchez Adelante Jazz Hola que tal Iván, muy buenas noches y muy buenas noches tengan todos ustedes gracias por acompañarnos en este sábado ya fin de semana donde espero ya estén en casita descansando yo por lo pronto ya me encuentro preparada con toda la información del pronóstico del tiempo les voy a dar a conocer la temperatura actual aquí en la capital del estado donde en este momento en el norte de la ciudad se marca una máxima a los 16 grados centígrados con vientos que están soplando el oeste a los 2 kilómetros por hora y no hay probabilidad de precipitaciones y si usted va a salir en las próximas horas déjeme le cuento las condiciones a las 10 de la noche se espera una máxima de los 11 grados centígrados a las 12 se desciende hasta los 9 grados centígrados y entre 3 y 5 máximas que se mantienen en los 8 grados sin probabilidad de precipitaciones y para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras en este momento una máxima a los 16 grados centígrados con vientos que soplan del norte a los 9 kilómetros por hora y no hay probabilidad de precipitaciones esto es todo por el momento yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo pero vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Iván Castaño porque el noticiario apenas comienza y les tiene mucho más información muchas gracias Yasmely Sánchez por tu reporte del tiempo vamos rápidamente con la información y fíjese lo que sucedió en la clínica 2 del seguro social aquí en la capital en donde pues familiares de una víctima un paciente que falleció víctima de coronavirus agredieron agredieron a los paramédicos que luchaban por salvarle la vida familiares de un paciente COVID que falleció cuando era trasladado a una clínica para su atención agredieron físicamente a paramédicos de bomberos a quienes también amenazaron de muerte culpándolos del fallecimiento del paciente ocasionando la activación del código rojo Cayetano Torres Aguilar un paciente de 73 años comenzó a presentar un severo malestar a causa de síntomas relacionados con COVID-19 por lo que pidieron el apoyo de una ambulancia para trasladarlo a la clínica 2 al llegar al hospital los paramédicos informaron a los familiares que el paciente había perdido la vida causando la molestia de uno de sus hijos de nombre Jesús Torres Coronado de 47 años de edad quien arremetió a golpes contra los técnicos en urgencias médicas otro sujeto no identificado amenazó de muerte a los paramédicos identificándose como miembro de la delincuencia organizada por lo que los elementos de bomberos decidieron activar el código rojo decenas de unidades de la policía municipal así como elementos del grupo de reacción sureste y policía civil de Coahuila se apostaron en el lugar y lograron la detención de los agresores quienes fueron puestos a disposición del ministerio público las autoridades esperan la denuncia por parte de los afectados para iniciar el proceso legal en contra de Jesús y sus cómplices que podrían enfrentar una pena de hasta 12 años tras la modificación al código penal de Coahuila que sanciona severamente las agresiones al personal de salud que enfrenta esta pandemia con edición de Isis Ramón para Telezócalo Daniel Revilla y mire como bien lo decía nuestro compañero Daniel Revilla pues se esperaba que los afectados interpusieran su denuncia formal ante la fiscalía ante las autoridades pertinentes sin embargo este mismo día el director de bomberos y protección civil de Saltillo Alberto Neira dijo que los paramédicos agredidos no presentarán cargos en contra de sus victimarios el funcionario también señaló que no existe la intención de poner una denuncia que pueda perjudicar a las personas que están pasando por una situación difícil pues dijo al final de cuentas los paramédicos saben que están expuestos a este tipo de situaciones el funcionario municipal también precisó que en este sentido las agresiones no han sido constantes pero hizo un llamado a la ciudadanía a respetar el trabajo de los paramédicos yo le digo al señor Alberto Neira que con todo respeto pues está malísimo lo que nos acaba de decir debido a que como usted bien escuchó por parte de nuestro compañero Daniel Revilla quien pues hacía énfasis en que hubo una adecuación al código penal las personas que sean señaladas por agredir justamente a los médicos al personal de salud justamente en esta pandemia pueden llegar a tener penalidades que van desde los tres meses de prisión hasta los doce años dependiendo de las agresiones y si no se denuncian si no se pues hace el llamado entre el personal de salud pues simplemente se les está abriendo la puerta a que cualquier otro tipo de situaciones incluso de mayores consecuencias puedan llegar a suceder pero bueno el director de protección civil nos dice no va a haber ninguna denuncia veremos veremos qué sucede en más información en la colonia Jardines del Bosque aquí en la capital una pandilla integrada por alrededor de 15 sujetos irrumpió en una pequeña reunión familiar esto para apuñalar a dos hombres que se encontraban ahí severamente lesionados acabaron dos hombres que fueron atacados por una banda de aproximadamente personas quienes irrumpieron en un festejo familiar en la colonia Jardines del Bosque fue sobre la calle Pino al interior del domicilio marcado con el número 1132 donde se encontraban varias personas en un convivio familiar cuando fueron sorprendidos por un grupo de sujetos que llegó de manera violenta armados con palos y piedras los hombres desconocidos comenzaron a hacer destrozos al interior ocasionando la molestia de los presentes quienes decidieron enfrentarlos para ahuyentarlos uno de los violentos sujetos desenfundó un cuchillo de entre sus ropas y logró herir a Alejandro Sánchez de 24 años de edad así como a su hermano Sergio de 25 quienes tuvieron que ser atendidos por paramédicos de la Cruz Roja para posteriormente ser llevados a un hospital diversas corporaciones acudieron al lugar sin embargo no lograron ubicar a los responsables por lo que se invitó a los afectados a acudir a interponer la denuncia correspondiente a la Fiscalía General del Estado con edición de Isis Ramón para Telezócalo Daniel Revilla En más información aquí le informábamos ayer justamente sobre un accidente en el que se vio involucrado un motociclista que transitaba por el periférico Luis Echeverría a la altura de la colonia Lasalle pues lamentablemente este día se reportó su fallecimiento Tras varias horas de agonía el motociclista que fue embestido por un vehículo en el periférico Luis Echeverría en la colonia Lasalle falleció en la clínica 2 al no resistir las severas lesiones causadas en el percance acontecido la tarde del pasado viernes Ricardo Betancur Flores de 35 años de edad fue trasladado a la clínica del IMSS donde lo recibieron en la zona de urgencias para estabilizarlo en primera instancia y posteriormente practicarle diversos estudios para reconocer las lesiones El motociclista presentaba traumatismo craneal severo lesión que lo mantuvo entre la vida y la muerte que además le provocó un derrame interno que complicó aún más su salud Finalmente tras casi 10 horas luchando por su vida Ricardo perdió la batalla por lo que se notificó a la fiscalía que acudiera a tomar conocimiento del deceso y trasladara el cuerpo al servicio médico forense para la necropsia de ley El responsable continúa a disposición de las autoridades que ya arman una carpeta para presentarlo ante la justicia por el delito de homicidio en accidente vial por lo que en próximas horas se cumplimentará su orden de aprehensión con edición de Isis Ramón para Telezócalo Daniel Revilla Otra información que también le dábamos a conocer justamente en este espacio ayer por la noche ayer viernes usted recordará este caso del joven Guillermo Moncada de 19 años quien se desvaneció cuando iba a buscarle un regalo a su mamá allí en el centro en una joyería bueno pues hoy las autoridades dieron a conocer los resultados de la autopsia resulta que habría sido víctima de un infarto fulminante tras la necropsia de ley practicada al jovencito que perdió la vida en la zona centro durante la tarde de este viernes se determinó que falleció a causa de un infarto fulminante Guillermo Moncada Ramírez de 19 años de edad falleció en extrañas circunstancias durante la tarde de este viernes al interior de un negocio en la zona centro por lo que su cuerpo fue llevado al CEMEFO para las investigaciones correspondientes peritos en criminalística agentes de investigación y médicos forenses se reunieron para someter el cuerpo a la necropsia correspondiente en la cual se descartó que el joven padeciera alguna enfermedad crónica que lo llevara a perder la vida finalmente se descubrió que un infarto agudo al miocardio ocasionó que el joven se desvaneciera y convulsionara para después perder la vida casi de manera instantánea con edición de Isis Ramón para Telezócalo Daniel Revilla mire la situación que se presentó sobre el Boulevard Fundadores la madrugada de este sábado un autobús un camión de transporte de personal le habría quitado el derecho de paso a un auto compacto el cual pues se estrelló por alcance en la parte trasera de este camión sin embargo el conductor del transporte de personal no se dio cuenta que había sucedido este accidente y arrastró al vehículo varios metros lo que ocasionó comenzar a incendiarse esta es la información una presunta distracción al volante provocó un aparatoso accidente vehicular que terminó en un incendio sobre el Boulevard Fundadores hecho que dejó como saldo a dos personas lesionadas el incidente se presentó minutos después de la medianoche cuando el operador de un transporte de personal de la línea FED transitaba sobre la mencionada vía con rumbo al oriente según los primeros informes al intentar incorporarse sin precaución hacia la lateral a la altura de la colonia el presunto culpable le quitó el derecho de paso al operador de un vehículo Volkswagen Jetta lo anterior provocó un choque donde el sedán quedó incrustado en la parte trasera de la pesada unidad sin embargo a pesar de ello el chofer del camión continuó su camino sin darse cuenta de lo sucedido arrastrando el automóvil fue al llegar a la calle 17 cuando una fuerte capa de humo puso en alerta al causante del accidente quien descendió rápidamente de la unidad para observar lo sucedido y encontró al vehículo en llamas atorado en la defensa como consecuencia del violento encontronazo una mujer y otro joven que viajaban en la parte trasera del auto en llamas resultaron con diversas lesiones que fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y el cuerpo de bomberos se dio a conocer que la lesionada fue llevada en condición estable a las instalaciones del hospital general mientras que el resto de los heridos no ameritó traslado hacia una unidad médica trascendió además que quien conducía la unidad afectada transitaba a exceso de velocidad y en estado etílico por lo que no pudo reaccionar a tiempo ante la repentina aparición del autobús debido a la naturaleza de los hechos y a las distintas versiones que manejan las partes involucradas al respecto los conductores fueron llevados al ministerio público para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades con imágenes e información de Ulises Juárez Telezócalo Noticias Justamente a nuestro centro de mensajes llegó el video exacto en el momento en el que este automóvil comienza a prenderse en llamas vamos a escucharlo hola buenas noches se está prendiendo un coche en un camión el camión lo traía pegado el carro amiga siéntate 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 esto está pasando aquí esto está pasando llame a nadie adentro venga venga córrele mira el pinche chupero del camión viene hasta la madre viene bien peor el güey desde allá se lo viene arrastrando desde el carro hasta allá viene arrastrando el carro ay no hay nada del control muchas gracias por hacernos llegar este video que muestra justo el momento en el que este accidente por fortuna pues no terminó en una desgracia y muchas gracias también por la muy particular narración son las 7, 17, 16 grados vamos a hacer la primera pausa regresamos ven a probar los deliciosos mariscos estilo baja de Don Tiburcio contamos con tacos tostadas cocteles ceviches y mucho más de promociones tenemos lunes de cumpleañero martes de tacos y cheves a 25 pesos miércoles de cerveza dos por uno y además recibe 15% de descuento sobre tu pedido para recoger el sucursal recuerda que para mariscos solo los de Don Tiburcio periférico Luis Echeverría 1605 frente a Plaza La Nogalera Sucursal Sur teléfono 844-111-1210 Echados para adelante todos juntos vamos a encontrar una luz brillante que nuestro corazón encenderá si te atreves a soñar la vida te sorprenderá no nos detenerá Fuerte Coahuila es Todos por Saltillo ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo somos el servicio de transporte de personal más eficiente seguro y confortable contamos con las unidades más modernas y equipadas nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido con todo esto somos los mejores aliados de cada jornada DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control con seguridad a tiempo Que la paz y la felicidad que llegan en estas fiestas navideñas permanezcan en sus hogares y en sus corazones por toda la vida Feliz Navidad y próspero año nuevo En Casa 22 queremos que disfrutes tu evento con nuestros paquetes hechos a la medida pavo relleno pierna mechada brisque adorneado lentamente lasaña boloñesa chiles hojalderados todos los paquetes incluyen deliciosos complementos paquetes para noviembre y diciembre a partir de 5 personas informes y pedidos al 844-160-1001 Casa 22 prevenir es mejor en esta temporada de frío protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas sigue estos pasos 1. envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico 2. cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante 3. sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón estás a tiempo protege tu medidor aguas de saltillo atención el riesgo de contagio de COVID-19 no ha pasado México se encuentra en la fase más delicada de la pandemia recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio evita sanciones lávate las manos antes de colocártelo cubre completamente boca y nariz no lo toques mientras lo traes puesto no lo compartas con nadie más no debes usarlo en el cuello ni en la cabeza deséchalo correctamente y si es de tela lávalo constantemente sociedad y gobierno somos corresponsables en esta etapa de la reactivación económica si cumplimos avanzamos subcomité técnico regional COVID-19 sureste muchas gracias por continuar en la señal del canal 10.1 aquí en la región sureste canal 12 para nuestros amigos de la región norte del estado en más información este día luego de que ayer nosotros aquí le diéramos también a informar sobre la lamentable la lamentable pérdida del padre Pedro Pantoja Arreola este pues impulsor de los derechos de los migrantes este día la comunidad de la parroquia de la Santa Cruz además de los propios migrantes pues lloran lloraron a la pérdida de este icónico personaje de aquí de la capital Jesús Castro nos tiene la historia sin poder creer todavía que su pastor ya no está feligreses y amigos del sacerdote peregrinaron con los ojos rojos y las pupilas envueltas en llanto ante el altar de la parroquia de la Santa Cruz donde el padre Pedro Pantoja sirvió en los últimos 15 años alternando su trabajo pastoral ahí con el de dirigir la casa del migrante a una cuadra del templo la primera celebración por su eterno descanso fue oficiada por el diácono Rodrigo Montelongo donde los feligreses manifestaron el cariño para despedir al padre Pantoja depositando flores ante el altar y acudiendo a entonar cantos entregándolo a Dios y expresando el dolor por su muerte afuera del atrio quienes colaboraron de cerca con el cura estaban sumidos en la tristeza no, no hay palabras el padre Pedro se va dejando muchos vacíos en la comunidad perdón y en nosotros en cada persona que usted ve aquí él era nuestro papá y era nuestro pastor porque tú podías venir a la hora que fuera tú podías pedirle un consejo tú podías pedirle una ayuda y él siempre estaba ahí siempre nunca lo buscaras en la noche lo buscaras temprano lo buscaras a mediodía él siempre te atendía siempre por otro lado a pesar de su dolor otros feligreses manifestaron que el mejor homenaje que se le podía hacer era seguir su ejemplo para la comunidad una pérdida muy grande que también para nosotros lo es pero nos sobreponemos decía Alberto que el padre Pedro no era de reflectores era de obras y pues hay que seguir trabajando mientras tanto la casa del migrante uno de los grandes proyectos del padre Pedro permaneció cerrada por los brotes de COVID en el interior sin que los internos pudieran emitir su opinión ante esta pérdida y trascendió que adentro se realizaron actividades de oración y homenaje en honor del sacerdote hasta esa hora se desconocía si las cenizas o restos del padre serían llevados a la parroquia de la Santa Cruz o a la casa del migrante para velación o dar el último adiós al pastor que se convirtió para ellos en un verdadero papa con imágenes de Esteban Valdés y Miguel Osorio para Telezócalo Jesús Castro muy muy sensible la pérdida que se registró ayer con el fallecimiento del padre Pantoja sobre todo en cuanto a la pastoral migrante en este pues relevo que está en proceso en la diócesis de Saltillo con tantos temas pendientes uno de los más importantes sin duda el de la migración aquí en Saltillo y pues el padre Pantoja justamente como nuestro compañero Chuy Castro nos acaba de hacer ver pues el más el más importante impulsor de la pastoral migrante aquí en Saltillo veremos veremos qué es lo que sucede en las semanas siguientes en más información el Tribunal Superior de Justicia obligó al Congreso del Estado a realizar modificaciones a la ley estatal de aguas esto para beneficiar justamente a la población migrante y garantizarle el acceso al vital líquido La Asociación Civil Fronteras con Justicia presentó una acción de inconstitucionalidad por omisión contra el Congreso de Coahuila por no haber incluido en la ley de aguas para los municipios del Estado a las casas del migrante y a los migrantes que ingresen a Coahuila como un grupo vulnerable con derecho a beneficiarse para acceder al derecho humano fundamental del agua potable en la ponencia presentada por el magistrado Lucefrén Ríos Vega se expuso como uno de los casos la deuda que tiene la casa del migrante de Saltillo con Axal de más de medio millón de pesos con el riesgo de que ante la falta de pago les pudieran suspender el servicio lo cual atenta contra el derecho humano del agua tutelado por convenciones internacionales y que el Estado mexicano está obligado a garantizar Tras la discusión del tema se dio la razón a quien presentó la acción de inconstitucionalidad defendida por el magistrado Ríos Vega con seis votos en contra y siete a favor incluido el del magistrado presidente Miguel Meri Ayup por ello se ordenó al Congreso del Estado volver a legislar para modificar los artículos 12, 75 y 78 de la ley de aguas para los municipios de Coahuila y reconocer a los migrantes y desplazados como grupo vulnerable con derecho a recibir beneficios para tener acceso al agua potable por lo que las casas de migrantes en Coahuila entre ellas la de Saltillo que adeuda poco más de medio millón de pesos podrán recibir el beneficio como a otros grupos vulnerables como los adultos mayores o discapacitados de que les condonen hasta el 50% en el cobro del servicio de agua potable con donar parcial o totalmente los adeudos por dicho servicio y prohibir a los organismos que les corten el agua por cuestión de adeudos además deberán incluir en dicha ley la posibilidad de que se instalen en lugares públicos bebederos accesibles para migrantes que pasen por el estado los cuales pueden ser costeados por la iniciativa privada el congreso deberá realizar dichas reformas legislativas en un plazo razonable según indicaron los magistrados con imágenes de Esteban Valdés y Miguel Osorio para Telezócalo Jesús Castro En otros asuntos otro problema que se ha venido agudizando en las últimas semanas los últimos días es el ocasionado por la llegada de cientos de paisanos que cruzan por Coahuila en específico aquí por Saltillo rumbo al centro y sur del país ¿cuál es el problema además del congestionamiento en las carreteras? Pues el hecho de que muchos de ellos se niegan a respetar las medidas sanitarias Pese a la petición de no visitar Coahuila como medida de prevención ante la pandemia por el COVID-19 la carretera Saltillo-Monterrey continúa presentando caravanas de paisanos procedentes de Estados Unidos al igual que ciudadanos regiomontanos quienes huyen del confinamiento ante el aumento en el número de contagios por COVID-19 en lo que posiblemente será el último fin de semana de confinamiento obligado y evidenciados por las placas del vecino estado cientos de familias neolonensas arribaron este sábado a Coahuila desde temprana hora con la intención de adquirir bienes y servicios ante el reciente pago de los aguinaldos por tal motivo la región sureste blindó la carretera Monterrey-Saltillo endureciendo los filtros sanitarios ubicados a la entrada del municipio de Ramos Arispe donde las autoridades municipales y estatales exigen a los visitantes portar correctamente su cubrebocas pues hasta el momento no se tiene indicación alguna de negar el paso a los visitantes el inminente éxodo de los regiomontanos que burlaron la ley seca y el cierre de comercios en su estado así como el arribo de paisanos al estado generó la saturación de centros comerciales en Saltillo los cuales presentaron largas filas al exterior de los establecimientos esperando su turno para ingresar y abastecerse de mercancía aunque el flujo vehicular era constante la línea de vehículos se prolongaba casi un kilómetro en la entrada al estado de Coahuila por el municipio de Ramos Arispe debido a la gran cantidad de vehículos que arriban diariamente se estima que por Coahuila este periodo de programa paisano diciembre 2020 arriben más de 50 mil paisanos en sus vehículos mientras que por otra parte Estados Unidos suma más de 17 millones 13 mil contagios con imágenes de Armando Aguirre informó para Telezócalo Saúl Garza son las 7.30 de la tarde 16 grados vamos a hacer la pausa sin embargo déjenme le mando uno de los mensajitos que ya hemos estado recibiendo a través de nuestro centro de mensajes 844-11010 buenas noches excelente programa soy de Carbonera por Piedra Blanca allá en Arteaga solo para reportar que hay una fiesta con más de 100 personas ya este reporte ya se hizo llegar a la autoridad competente esperamos que haya una pronta respuesta regresamos me pondré un cubrebocas si tienes que hacerlo hazlo bien lava tus manos al ponerlo y al quitarlo tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo cámbialo cuando esté húmedo quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada cuando lo uses sigue las reglas de higiene y prevención y por favor quédate en casa Gobierno de México la temporada de frentes fríos ya está aquí y con ella nubosidad heladas descenso de temperaturas y en algunas regiones frío extremo lluvias rachas de viento y caída de nieve los cambios bruscos de temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias para tu protección y la de tu familia infórmate de los pronósticos meteorológicos de Conagua las 24 horas del día Conagua te informa con tiempo Conagua Gobierno de México México y el mundo enfrentan situaciones inesperadas por ello el paquete económico 2021 corrige fallas estructurales e impulsa políticas de apoyo a quienes más lo necesitan en especial en salud educación y fortaleza económica con justicia con lo cual se mejoran las condiciones de vida de la gente senadores y senadoras revisaron y aprobaron las leyes fiscales que dan las bases para el desarrollo incluyente y duradero Senado de la República cercanía y resultados hemos estado en semáforo rojo casi todo el año y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos es momento de seguir adelante en RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante nosotros somos una red ciudadana progresista que como a ti nada nos detendrá para llevar a México adelante RSP súmate a la red progresista y vamos juntos adelante entra a redes sociales progresistas punto org que la paz y la felicidad que llegan en estas fiestas navideñas permanezcan en sus hogares y en sus corazones por toda la vida feliz navidad y próspero año nuevo ¿vas al trabajo? con DM Control llegas con seguridad a tiempo somos el servicio de transporte de personal más eficiente seguro y confortable contamos con las unidades más modernas y equipadas nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido con todo esto somos los mejores aliados de cada jornada DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país ¿qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control con seguridad a tiempo prevenir es mejor en esta temporada de frío protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas sigue estos pasos 1. envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico 2. cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante 3. sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón estás a tiempo protege tu medidor aguas de saltillo en casa 22 queremos que disfrutes tu evento con nuestros paquetes hechos a la medida pavo relleno pierna mechada brisque dorneado lentamente lasaña boloñesa chiles hojalderados todos los paquetes incluyen deliciosos complementos paquetes para noviembre y diciembre a partir de 5 personas informes y pedidos al 844-160-1001 casa 22 que bueno que continúa con nosotros estoy de regreso con más información para usted del pronóstico del tiempo y es momento de darla a conocer qué es lo que va a suceder los próximos tres días aquí en la capital y para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras el día de mañana mínima a los 6 hasta llegar a un valor máximo de los 19 grados centígrados hay descenso de temperaturas esto porque el día de hoy en la noche y madrugada del día de hoy continúa desplazándose el sistema frontal número 22 por el norte y noreste del territorio nacional lo cual va a traer rachas de viento entre los 60 y los 70 kilómetros por hora así como intervalos de chubasco para el estado de Tamaulipas las condiciones en el cielo los próximos tres días completamente soleadas y despejadas el día lunes mínima a los 8 hasta llegar a un valor máximo de los 20 grados centígrados mientras que el martes espera valores de los 11 y 24 como máxima para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras los próximos tres días el día de mañana mínima a los tres valores de un solo dígito hasta llegar a un valor máximo de los 23 grados tome todas sus precauciones abríguese muy bien el día de mañana condiciones de un cielo completamente y soleado y despejado no haga confianza que vea el sol las temperaturas estarán frías el día lunes mínima a los 7 hasta llegar a un valor máximo de los 24 grados centígrados y el día martes valores de los 11 y 24 como máxima con un cielo parcialmente nublado esto es todo por el momento yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo pero vamos con mi compañero Iván Castaño que les tiene información muy importante vamos a ver Muchas gracias, ya te vemos más adelante. Vamos a cambiar de información en torno a lo que ha sido la noticia en los últimos 10 meses, el coronavirus, la pandemia de COVID-19 aquí en el estado. ¿Cómo nos fue en la jornada de las últimas 24 horas? Bueno, la Secretaría de Salud de aquí de Coahuila reportó 33 fallecimientos más en el último día, además de 298 nuevos contagios. Esta cifra de 30, 32, 31, 33 fallecimientos diarios, pues ha sido recurrente por lo menos en las últimas dos semanas. En esta jornada Torreón se colocó como el municipio con más decesos, con 11 personas fallecidas, mientras que en Saltillo 6 pacientes más perdieron la vida en cuanto al total de fallecimientos. Coahuila contabiliza esto, recordemos, cada sábado. Estas son cifras de la Secretaría de Salud Federal, las cuales se actualizan hasta después de las 8 de la noche. Esta cifra es lo que teníamos ayer. Coahuila contabiliza 3,846 muertes ocasionadas por COVID-19, mientras que el número de casos activos asciende a 1,541, además de que 36,855 personas han logrado vencer a la enfermedad. Muchas gracias por hacernos llegar sus comentarios a través de nuestro centro de mensajes 844-11010, justamente voy a dar lectura a uno de ellos. Buenas noches, es impresionante la cantidad de personas que había hoy sábado en la tarde en el centro, los comercios estaban a reventar y el mercado Juárez ni se diga. Muchas gracias. Pues sí, nuestro compañero Luis Durón se dio la vuelta justamente por el primer cuadro de la ciudad, en donde la Navidad simplemente borró la pandemia. Así llegó diciembre, todo mundo se volcó a la calle. Esperemos no ver consecuencias graves las próximas semanas. Esta es la nota de Luis Durón. Estacionamiento sin cupo, filas de personas sin tomar sana distancia que abarcaban varias cuadras, las paradas de los camiones con grandes aglomeraciones, adultos mayores y niños sin cubrebocas. Estas son las escenas que se vieron en el primer cuadro de la ciudad durante la mañana de este sábado. A pesar que la fatalidad por el nuevo coronavirus va en aumento y la ocupación hospitalaria está al 60% de su capacidad, las personas siguen sin acatar las medidas sanitarias. La desobediencia civil se hizo presente durante la mañana de este sábado previo a la Navidad. Miles de personas se aglomeraron en las calles de la zona centro para realizar las compras típicas de esta temporada. Familias completas, niños y adultos mayores caminaban por las calles y abarrotaron los negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad sin atender la sana distancia y el correcto uso del cubrebocas. Los estacionamientos lucieron llenos durante horas y se presentó un intenso tráfico vehicular. La fila de vehículos sobre las calles Miguel Allende y Juan Aldama abarcaba varias cuadras. Las filas que se formaron afuera de las mueblerías y los centros comerciales impedían el libre tránsito peatonal y obligaban a las personas a caminar por la calle. Durante la tarde, el panorama no fue diferente. La gente siguió aglomerándose en los negocios y el tráfico vehicular se intensificó, a pesar que la Secretaría de Salud reportó 298 nuevos casos de contagio en el estado y 33 fallecimientos a causa del nuevo coronavirus. Con imágenes de Esteban Valdés y la edición de Isis Ramón. Para Telezócalo, Luis Durón. Es que la gente ya está pensando en la fiesta de Navidad, la cual no debería, pues no deberíamos estar festejando de manera masiva y habría que atender el llamado que hace justamente la Dirección de Salud Municipal que advierte que de no seguir las reglas un total o un estimado de siete de cada diez personas que acudan a estas reuniones podrían contagiarse con COVID-19 en estos siguientes días. La Dirección de Salud Municipal de Saltillo advirtió que siete de cada diez personas que asistan a reuniones sociales en domicilios particulares esta temporada navideña podrían resultar contagiados de SARS-CoV-2. De acuerdo a Luis Alfonso Carrillo, director de la dependencia, la localidad se encuentra en un momento crítico, pues en estas últimas semanas se ha registrado un incremento en el número de contagios COVID-19. Por este motivo, hizo un llamado a no acudir a reuniones familiares fuera del hogar, pues consideró que la movilidad es un factor que pone en riesgo a los saltillenses. Si en una habitación cerrada hubiera diez personas y una de ellas estuviese contagiada con el virus, es probable que en una convivencia social de una cena, es muy probable que siete de ellos resultasen infectados. No estamos en contra de las reuniones, lo que estamos en contra es de la movilización social. Esta es una época navideña en donde se busca el acercamiento familiar, pero recomendamos que sea solamente dentro del grupo de las personas que viven en esa misma casa. Indicó que por ahora el riesgo de contagio en restaurantes o bares es menor al de una posada o reuniones en algún domicilio particular, donde difícilmente se siguen las normas de sanidad, interpuestas por las autoridades. Es más seguro estar en un ambiente controlado, en un ambiente vigilado, en un ambiente en donde se está cuidando para no caer en multas o en suspensiones, y no en una casa particular, en donde las personas puede ser que observen algunas medidas, pero conforme van pasando los minutos o van aumentando los alcoholes, se van relajando esas medidas. En las casas, en las reuniones sociales, en la movilización que se tiene dentro de los núcleos familiares, es donde se ha dado la mayor parte de los contagios. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós. El doctor Alfonso Carrillo tiene mucha razón, hay que evitar, hay que evitar estas reuniones multitudinarias que, ah, como a los altillenses nos encanta, nos encanta el alboroto, hay que evitarlo, porque si bien sí ya está en proceso la distribución y eventual aplicación de la vacuna COVID de Pfizer, recordemos que es un proceso larguísimo que se va a llevar o que se va a prolongar durante meses, incluso a la población, al grueso de la población, le va a tocar la vacuna, si es que nos va bien, hasta finales del próximo año, inicios, inicios de dos mil veintidós, no hay que caer en, pues, confianza, en esta confianza extrema en la que hemos estado cayendo. Al respecto de la vacuna de anticovid-19, que ya se comenzó a distribuir aquí en el estado, este día la Secretaría de Salud de Coahuila ya recibió el primer embarque de insumos y, pues, diluyentes, jeringas, todo lo que se va a utilizar justamente para la aplicación de esta vacuna de Pfizer, misma que comenzará a ser aplicada el próximo martes veintidós de diciembre, en un proceso que servirá como ejemplo para el resto del país, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el mandatario estatal, reiteró que todo el proceso estará documentado y servirá como ejemplo para el resto de las entidades en cuanto a la importantísima fase de la lucha contra la pandemia, el gobernador detalló que se trata de ocho mil jeringas que se utilizarán en este proceso de vacunación para el personal que elabora en la primera línea en los hospitales del sector salud, solo para ellos. El plan de vacunación iniciará el próximo veintidós de diciembre, martes, en jornadas de aplicación de ochocientos setenta y cinco dosis diarias para inmunizar a diecisiete mil quinientos profesionales de la salud, aplicadas en una primera etapa del veintidós de diciembre, que se extiende hasta el próximo diez de enero, además de que habrá una segunda etapa de vacunación que irá del once de enero, justamente hasta el día último del primer mes de dos mil veintiuno. Siete cuarenta y cinco de la tarde, dieciséis grados, vamos a hacer la pausa, regresamos. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. Uno, envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. Dos, cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. Tres, sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. La Navidad comenzó en el corazón de Dios, pero solo se completa cuando llega al corazón del hombre. La Navidad es un tiempo de gracia, de perdón, generosidad y alegría, ocasión en que los hombres y mujeres debemos estar de acuerdo en abrir libremente nuestros corazones. Que en estas fiestas, la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad nuestro mejor deseo. Recordemos que siempre es tiempo de renovar y vivir con felicidad, con amor y armonía. La familia Plómez les agradece su apoyo un año más. Un año que ha sido difícil y ha dejado enseñanzas para todos. Todos los que colaboramos en Plómez les deseamos un 2021 lleno de bendiciones, alegrías, pero sobre todo, salud. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. Atención, aunque el COVID-19 sigue presente, también hay que cuidarnos de otras enfermedades. Por eso, ante el dengue, limpia. Descachariza tu hogar. No acumules basura ni objetos arrumbados. No dejes destapadas botellas o contenedores donde pueda acumularse el agua. Después de la lluvia, elimina los charcos de tu banqueta. Así, evitas la propagación del mosquito transmisor. Ante el COVID-19 y el dengue, limpia. Estado de Coahuila. Que estas fiestas se convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa y cada corazón en dulce morada. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Búscanos en Facebook como Las Papas Saltillo! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! conocer qué es lo que va a suceder el día de mañana tanto en la región norte y región sur de nuestro estado. Para nuestros amigos de Acuña y su frontera del río valores máximo de los 21 mínimas los 3 grados centígrados, mientras que para Piedras Negras Eagle Pass se mantiene el valor mínimo de los 3 hasta llegar a un valor máximo de los 23 grados centígrados con un cielo completamente soleado y despejado. Para la región sur de nuestro estado, para nuestros amigos de Parras y Arteaga se mantiene la mínima de los 7, máxima entre los 19 y 18 grados, mientras que para Ramos Arispe y General Cepeda se espera una máxima a los 20, mínima entre los 7 y 6 grados centígrados. El día de mañana aquí en la capital ya domingo 20 de diciembre mínima a los 6 hasta llegar a un valor máximo de los 19 grados centígrados. Recuerden que el día de mañana hay un descenso de temperaturas por el sistema frontal número 22, un cielo completamente soleado, una probabilidad de precipitaciones del 1% y vientos que estarían soplando el nor noroeste a los 12 kilómetros por hora. Y para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras mínima a los 3 hasta llegar a un valor máximo de los 23 grados centígrados, un cielo completamente soleado y despejado, una probabilidad de precipitaciones del 2% y vientos que estarían soplando del noroeste a los 18 kilómetros por hora. Esto es todo de mi parte, yo los veo el día lunes con la información más completa del pronóstico del tiempo. Les deseo que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana. Muchas gracias, Yasmelia. Hasta el lunes, Dios mediante. Vamos a pasar con la información más relevante de alto calibre. Olvídate de pagar renta, invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Nos enlazamos en este momento con nuestra compañera Estefanía González, quien recorre las calles de Saltillo, con una información importante que se presenta en la colonia Nogales, segundo sector. Excelente tarde, noche, Estefanía. ¿Qué información nos tienes? Hola, muy buenas noches. Así es, pues hace algunos minutos se registró un fuerte accidente. Esto en la colonia Nogales 2, debido a que un transporte de personal que acababa de estacionarse fuera de su domicilio, el chofer, pues ingresó a su domicilio y al momento de ingresar, pues el camión aparentemente le rebotó el freno, lo que provocó que pues circulara, se fuera en circulación por la calle Sauce y pues acabó impactándose contra dos viviendas, las cuales se ubicaban en la calle Maple, que era el cruce de estas calles de Sauce y Maple, y pues también terminó causando daños en un vehículo que estaba estacionado, al lugar pues acudieron elementos de la policía de tránsito, así como paramédicos de Cruz Roja, ya que una mujer que se encontraba fuera de uno de estos domicilios, afortunadamente no presentó heridas debido a este incidente, pero sufrió una fuerte crisis nerviosa, por lo que pues acudieron paramédicos y la trasladaron a un hospital privado, y pues bueno, como te comento, esto fue debido a que al camión pues se le rebotó el freno, el freno, y pues acabó impactando a dos viviendas y a un vehículo estacionado. Pues vaya accidente este que nos reporta, Estefanía. Muchas gracias por la información. Claro que sí, estamos al pendiente. Excelente noche. Más información, otro conductor sufrió un despiste que lo llevó a derribar una luminaria, esto en el Boulevard Venustiano Carranza, aunque él resultó ileso, pues terminó detenido por las autoridades. La mañana de este sábado, un hombre destruyó su camioneta tras protagonizar un aparatoso accidente en el que la estrelló contra una luminaria del Boulevard Venustiano Carranza. El percance ocurrió minutos antes de las ocho horas, cuando el señalado transitaba de norte a sur por dicha vialidad en una Chevrolet Silverado Roja, para dirigirse a su trabajo. El hombre manifestó que a la altura de la colonia Virreyes Residencial, un motociclista le cerró el paso, por lo que al tratar de esquivarlo, perdió el control del volante y su camioneta subió al camellón central, impactándose contra la base de una luminaria. La colisión provocó que la unidad quedara destrozada del frente, aunque su conductor resultó ileso, por lo que fue asegurado por elementos de tránsito municipal y consignado al Ministerio Público por los daños ocasionados. Con la edición de Kevin Carranza, informó para Telezócalo a Augusto Rodríguez. Estas fueron algunas de las notas más relevantes de alto calibre. Manténgase bien informados sobre estas y más noticias de Corte Policiaco a través de las páginas de Calibre 57. Olvídate de pagar renta, invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Más información este sábado, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo y en Ramos Arispe realizó una jornada de vacunación contra la influenza. El vacunatón de la influenza nuevamente dio inicio en las clínicas del Seguro Social pertenecientes a Saltillo, Ramos Arispe, entre otros municipios de Coahuila. Sin un límite de aplicaciones, se informó por parte del Departamento de Comunicación del IMSS Coahuila que al menos este sábado desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la tarde se realizará la aplicación de la vacuna a menores de edad y adultos mayores, siendo población vulnerable. Además, se informó que aprovechando la visita de los derechohabientes, también se vio la posibilidad de ponerse al corriente con su cartilla de vacunación. Asimismo, se informó que de las cinco clínicas que se encuentran en la capital coahuilense, únicamente la clínica 82 y 89 estarán este domingo, con diferentes horarios de atención. La 82, ubicada en el fraccionamiento de Ordiñola, tendrá un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, mientras la clínica 89, ubicada en el centro metropolitano, estará brindando atención de 8 a.m. a 1 p.m. Con imágenes de Antonio Marínez, informó para Telezócalo, Monserrat Rodarte. Y si usted perdió detalle alguno de esta nota, de esta jornada de vacunación y usted desea vacunarse contra la influenza, usted o su familia, sus hijos, sus pequeñitos, le presentamos la información detallada para que no pierda, pues, la oportunidad de acudir a alguna de las unidades de medicina familiar del Seguro Social. También mañana, mañana domingo, va a estar disponible, usted puede ver en la parte de abajo este vacunatón de influenza. En la parte de abajo usted puede ver las unidades en las que mañana, también domingo, va a haber jornada de vacunación. Las unidades son la, el Hospital General de Zona Número 82, ubicado ahí por el fraccionamiento Urdiñola. Usted puede acudir a la jornada de vacunación que será, muchas gracias producción, ya estoy medio segatón y pues estaba batallando bastante. Mire, ahí estamos viendo la, el horario en el que usted puede acudir con su familia de 9 de la mañana a 7 de la tarde en el Hospital General de Zona Número 82, aquí en Saltillo, ahí en el fraccionamiento Urdiñola, también en la clínica 89, ahí en el bosque urbano, para toda la población que, pues, es derechohabiente de esta clínica, todo, prácticamente todo el oriente de Saltillo. Mañana, domingo, en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, no pierda la oportunidad de, pues, recibir esta vacuna que en semanas anteriores había estado escaseando debido a, pues, serios problemas de distribución a nivel federal. Las instituciones de salud ya cuentan con esta vacuna para que no pierda la oportunidad. Muchas gracias por sus mensajes que nos ha hecho llegar a través de nuestro centro de mensajes, justamente, 844-11010. 844-11010, doy lectura a uno de ellos. Hola, buenas noches, me podrían hacer el favor, ¿dónde hay una institución o casa cuna de niños que sean huerfanitos? Soy una persona con discapacidad y tengo unos gorritos para niños que yo tejo y que quiero regalar. En años pasados yo salí al centro a regalarlos, pero hoy, por lo de la pandemia, me gustaría, pues, llevarlos a alguna institución de este tipo. Muchas gracias, muchas gracias a usted por confiar en TeleZócalo. Nosotros nos aseguraremos de hacerle llegar justamente este mensaje a nuestros compañeros de reportero urbano, también a nuestra jefatura de información, para que le manden, pues, santo y seña de qué institución usted puede llevar estos regalitos. Muy noble gesto de su parte. Hasta aquí la información de esta jornada de sábado. Yo le invito a que se mantenga al pendiente de la edición impresa de periódico Zócalo Saltillo, también de calibre 57, donde usted encontrará esta información y mucha más todavía mañana, mañana, domingo. Ya hoy usted está bien informado, mañana, justamente domingo, ya será otro día. Yo soy Iván Castaño, que tenga un excelente fin de semana. Cuídese y cuide a los suyos.